Pablo Gavios nos lleva de la mano por un sinfín de lugares, sentires, batallas y amores. Me quiero detener en la palabra perdido, porque remite a tantas cuestiones. Esta es una de las maravillas del lenguaje. Se dice que alguien está perdido cuando se ha salido del camino y no sabe llegar a su destino. También refiere a un lugar escondido o distante del camino común. Se utiliza también como pospuesto a un adjetivo, muchas veces peyorativo, a los fines de intensificar su significado. Tonto perdido, enamorada perdida y en este caso, poeta perdido. Y esto último me lleva a pensar y compartir con ustedes que en nuestra vida tan acelerada, los y las poetas llevan la carga de su hacer tan noble y tan necesario a través del tiempo, permitiéndose perderse, andar y también desandar distintos caminos, los personales y también los colectivos. De la lectura de El Poeta Perdido, su autor nos lleva de la mano, nos pierde, nos permite encontrarnos, nos invita a desandar y reanudar ese recorrido poético. Al menos eso tomé de la lectura y eso es lo que me permito sugerirles a ustedes lectores. Andar y desandar es un ejercicio que en la vorágine actual poco se nos permite, y es aquí lo revolucionario de este libro. La invitación a hacer, sentir, decir, expresar de la manera que queremos lo que sentimos, lo que nos habita, sin pedir permiso, sin esperar concesiones, sin estimar consecuencias. Pensar, decir, actuar, hacer en una constante, pero también permitirnos volver a pensar, reflexionar, modificar, transitar, transformar, transformarnos. Celebro la inquietud, la simpleza, la profundidad de este poeta, que se consiente a perderse y retorna por el camino lleno de versos, de relatos, de noches y de revoluciones, hacia un piquillo lindo que tanto ama, que tanto amamos. Gracias. 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 Gracias.